¡Cuántos merenguees! ¡Sabrosos los merenguees! ¡Cuántos merenguees! ¡Mirenguees! Lo tradicional siempre ha sido hacerlo en cazuela. Le da otro sabor y no es lo mismo que una máquina lo haga. Porque a la máquina le podemos usar esto y esto, pero no sentimos el peso de la textura. Para mí es bonito este oficio porque lo traemos desde los abuelitos y hasta ahorita todavía lo seguimos trabajando nosotros.